Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición del podcast Improvisados, son número 11. En esta oportunidad me encuentro nuevamente con mi amigo personal y con tertulio, Black Game Chile. Muchas gracias por estar, putaraguara que hay. Ya ríete, ríete. Déjalo salir, déjalo salir, déjalo salir. No, si no fue eso, no sabía cómo terminar la oración, no sabía cómo presentarme. Se te olvidó hablar, básicamente se te olvidó hablar. I forgot how to Spanish, weón. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar varios temas de contingencia internacional y nacional. Y vamos a comenzar con un poco de controversia gringa, ¿cierto? Algo que no es ajeno, pero cercano a la vez. Varios dragones medio escuático. Primero, quiero conversarles de la controversia de Leafy versus producciones H3H3. Dos youtubers bastante reconocidos en el norte anglosajón. Ahora, ¿quiénes son cada uno? H3H3 Producciones es un canal de YouTube protagonizado principalmente por un personaje llamado Ethan. que hace videos más bien producidos, cierto tipo sketch, satirizando varias cosas como a los Vapers, a otros youtubers. Y hace videos tipo quejas, como los míos. Como que él reacciona frente a ciertas controversias de youtubers y da su opinión. Y generalmente sí se mantenía bastante neutro. Básicamente es lo que estamos haciendo ahora. Claro. Y Leafy, por su parte, es conocido por sus videos más bien ácidos, ¿cierto? Donde hace críticas duras contra... No contra youtubers famosos principalmente, sino que también puede ser niños, puede ser gente rara en general. También es conocido por sus miniaturas tipo clickbait, con potos, con pechugas que te hacen darle click. Y con títulos que también son clickbait, o sea que te hacen querer entrar sin saber de qué se trata realmente el video. A que te vas a enfrentar. Claro. Uh, qué mal, güey. Tiene todas las herramientas para ser tóxico, este compadre. Exacto. Ahora, ¿cómo comenzó la controversia? El 19 de marzo del presente año, Leafy subió un video criticando a un youtuber, ¿cierto? Porque el loco era como que te daba vergüenza ajena y era como muy raro y ajajajaja. Pero resulta que el compadre tenía autismo. Tenía autismo declarado, diagnosticado. Uf. El drama. El drama. Ahora, el video juntó casi medio millón de visitas en el primer día. Y después se supo que el youtuber del que se burló, Leafy, le estaban llegando amenazas de muerte. Y la gente se reía de él. Y el loco estaba mal, estaba mal. Subió un videoblog llorando, así como... Todo bien cuaticoide. Claramente, porque no sé, era afectado por una güey así. Claro. Pero, finalmente, Leafy... Bueno, H3H3 Producciones respondió haciéndole una crítica a Leafy, una crítica bien dura. Acusándolo de solamente meterse con gente débil, digamos. Niños, personas con autismo. Mujeres que se estaban iniciando en el mundo del YouTube. Y hizo un video bien duro contra él. A lo que Leafy respondió subiendo una disculpa y disculpándose personalmente con el youtuber del que se había burlado en primera instancia. Que es un blogger llamado TommyNC2010. Y si bien creeríamos que ahí terminó, no terminó ahí. Porque después Leafy subió su propia queja contra H3H3 Producciones. Donde finalmente... Sí, weón. Donde finalmente develó que... Ethan, que es el que aparece en H3H3, tiene un doble estándar tremendo con los youtubers. O sea, él se hace amigo de los youtubers chicos y les dice, oye, tú sois bacán y la cuestión y qué sé yo. Y después te pela con otros youtubers y dicen, oye, este weón es cáncer, hagámoslo mierda, hagámosle videos haciendo mierda, difamémoslo, hablemos mal de él. Ok. Y desde ese día... O sea, el mismo rollo, ya. Desde ese día que fue por ahí como por el 22, 23 de marzo, H3H3 Producciones no ha vuelto a subir un video. Y no se sabe nada de Ethan, nada. Oh, shit, son. O sea, ¿te das cuenta lo que estamos presenciando? ¿Estamos presenciando otra elite youtubera? Yo creo... O sea, bueno, claramente hay una elite youtubera, pero lo que siento es que la plataforma se está prestando para una weá bien enferma, bien enfermiza. O sea, no digo que no pase, ¿cachai? No digo que... O sea, no digo que no pase. Sí, es natural que entre varias personas se peleen, weón. Sí, es cierto, pasa. Incluso otros youtubers menores también pasan por lo mismo, ¿cachai? Sí, yo le digo, todo el mundo que ha hecho mayor pico, pero pesado. Pero creo que es más y más frecuente el hecho de que se esté usando esto como tópico de varios vlogs, ¿cachai? O sea, ya no es solo una weá que queda ahí, sino que ahora lo agarran y en base a eso van construyendo y van construyendo más, que es lo que siento que está haciendo Leafy. Claro, lamentablemente las controversias dan hartas views. Justamente. Entonces es algo que se puede explotar y exactamente es algo a lo que le pueden sacar provecho. Así que en el fondo, el drama de repente como que el salseo como que aviva la cosa un poco, ¿cierto? Como que levanta la llama. Justamente. Justamente. Ahora, ¿qué irá a pasar al futuro con esto? No se sabe todavía porque aún falta que aparezca Ethan de vuelta. O sea, no se ha sabido nada de él. Ese es el tema. Y el tema también es que como público no puedes definir y no estás en posición de definir quién tiene la razón y quién no. Usualmente lo que sucede es que siendo parte de alguna fanbase o estar suscrito a alguno de estos dos weones, vaya a tomar una postura entre el tema que está un poco basada en ese mismo tema. O sea, en el mismo compadre que seguí. Entonces tampoco vaya a poder abordar la situación correctamente ni te vaya a preocupar de buscar qué diablo está pasando. Exactamente. En el fondo da harto que pensar y harto que reflejarse sobre lo que está pasando ahora en nuestra élite youtubera o sobre lo que puede pasar. O sea, imagínense un día los youtubers grandes, carerrajamente, porque ahora lo hacen como pacallados, pero imagínense carerrajamente empiezan a sacar videos criticando al God. Pero así diciendo que el God son una mierda y diciendo hoy me amenazaron y me mandaron mensaje y... ¡Hueón! Y luego... Ahí sí que ha quedado la chepienta. La chepienta caga. Y lo que es preocupante, diría yo, es que lamentablemente la sociedad chilena es bastante, digamos, susceptible a este tipo de contenido, ¿cachai? Está ávida de meterse en este tipo de controversias. Y conociendo a los mayores, como se sabe que la farándula vende, ¿cachai? Cuando, digamos, pase que la televisión chilena, ¿cachai qué está pasando? ¿Qué están pasando este tipo de weón en YouTube? Va a entender cómo meterse acá y dejarla cagar. O sea, yo lo estoy proyectando, quizás es demasiado lo que estoy hablando, pero es una posibilidad, weón. Es una posibilidad en este universo de posibilidad infinita. Ahora, pasemos al siguiente tema. Vamos a hablar de otra contadora Sema, que mira en torno a una ex trabajadora de Nintendo Treehouse. Y Nintendo Treehouse es una rama de Nintendo que se dedica a localizar y traducir videojuegos japoneses hacia el inglés. Este personaje es Allison Rapp. ¿Qué pasó aquí? Y muchos conocerán en la última entrega de Fire Emblem que, según muchos, fue literalmente asesinada y descuartizada por la pésima traducción que incluye paneles en blanco, donde el diálogo simplemente no fue traducido, una memetización de los diálogos, donde forzaron memes, forzaron tallas que no correspondían dentro de la trama, e incluso cambiaron motivaciones completas de personajes importantes. Si bien yo no lo he jugado, es lo que he podido averiguar. Ahora, claro, así comenzó. Y esto comenzó así como en enero de este año, en diciembre del año pasado. Más o menos en ese tiempo empezó a... A generarse. Claro, a generarse toda la controversia en base al juego. Ahora, ¿qué pasó después? Allison Rapp se empezó a defender, comillas. Y trató a la comunidad gamer, los trató de estúpidos, de inmaduros, de que ellos no sabían lo que querían y qué sé yo. Y ¿cuál fue la guinda de la torta? Que obviamente cuando tú eres objeto de crítica, digamos, o estás bajo el foco de la comunidad gamer, te empiezan a averiguar sobre ti. Empiezan a ver quién eres, qué haces, qué has hecho. Y se dieron cuenta de que Allison Rapp en Twitter es una ávida defensora de la pornografía infantil y de la pedofilia. Es decir, que ella está, entre otras cosas, ella expresa abiertamente que está a favor de que se baje la edad legal y también defiende públicamente a pedófilos que han sido arrestados por tenencia de pornografía infantil. Bricio. Oh, fucking... Sí, es cuático el tema. Ahora, ¿cuándo explotó la cuestión? Sí, dale nomás. No, eh... No, ya abordó la cuestión, dale... Dale calle, termínalo. Ahora, ¿cuándo explotó la cuestión? El 30 de marzo, o sea, como hace dos semanas. ¿Cuándo finalmente la echaron de Nintendo Treehouse? ¿La desvincularon? Básicamente. Ahora, ¿por qué quedó la tremenda cagada? Por la comunidad SJW estadounidense. Vamos a hablar de esto más adelante, sí, prepárense. Claro. Los SJW conocidos como Social Justice Warriors son... No sé si la pronunciación de la última palabra estuvo perfecta, pero hice lo mejor que pude. No, no, estuvo bien, estuve gente. Un sólido 9 de 11. Wow. Un sólido 9... Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Son personas que seguían por lo que es políticamente correcto. De seguir el pensamiento de masa sobre lo que es correcto y bajo ninguna circunstancia se te está permitido tener una opinión que no siga la de la masa. Por ejemplo, tienes que ser feminista, tienes que ser pro-feminismo y tienes que estar a favor de todas las leyes que ellos quieran inventar. Si ellos inventan géneros, como revisamos en el podcast número 7, si no mal recuerdo, con la Fran. Respetar los pronombres especiales que se inventan ellos, todo eso. Todas esas cosas tienes que hacer tú para estar dentro de ese culto. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que esta comunidad se tiró a defender a Alison Rappasico, pero con capa y espada. Y acusó a la comunidad gamer de haberla sacado de su puesto por ser mujer. Entonces inventaron que era misandría. Que era, no, esto es misandría, ustedes odian a las mujeres y no les gusta ver que una mujer trabaje en los videojuegos. Y por eso la echaron y la cuestionaron. Ya, clásico caso de este tipo de cosas. Sí, usualmente cuando le sucede algo a una persona que es como la mierda, si es mujer, da lo mismo que sea como la mierda. La echaron porque es mujer. Ese es el pensamiento de ellos, de los SJW. Entonces, Nintendo hizo un estatuto oficial explicando finalmente que su desvinculación de la empresa no tenía nada que ver con la revuelta y la polémica en la que ella estaba metida. Sino que tenía que ver con que ella tenía un segundo trabajo. Algo que en inglés se conoce como Moonlightning. Tener un segundo trabajo en la noche. ¿Cuál era este trabajo? Ella se sacaba fotos eróticas y las vendía. Eso no va para nada con las políticas de los tíos de Nintendo. No, no, no. Nintendo mantiene su enfoque familiar. Ni siquiera es por el erotismo, ¿ah? No es por el erotismo. No es porque sean fotos en pelota de ella. O fotos mostrando las pechugas o con ropa erótica. Es porque en Nintendo nos está permitido tener un segundo trabajo. Así de simple. Tienen como una política de exclusividad. Ya. Ahora, claramente empezó a echarle la culpa Gamergate. Que también es un movimiento nacido a partir de... De la corrupción. De la controversia en... ¿Prosigue? No, hasta donde yo entiendo que Gamergate... Y es un caso bastante profundo. Yo tenía entendido que era un roce que hubo entre... Justamente la prensa y una desarrolladora basado en una... No me acuerdo si era directora o reportera. Pero que también había tenido un caso similar. Había sucedido justamente por... Que se disputaba que era... Que había salido de su posición porque era mujer solamente. Ya. A ver. Resumámoslo muy, 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 muy resumidamente. ¿Cómo comenzó Gamergate? Gamergate comenzó cuando se empezaron a... Cuando se hizo demasiado obvio que toda la prensa... La prensa digital de videojuegos estadounidense. O sea, los sitios web con noticias de videojuegos. Estaban coludidas, comilla a comilla. Para seguir cierta agenda política. Esta agenda política era la del feminismo. Ya. Del feminismo extremo. Estaba coagiendo... Todos sentimos buenos. Correcto. ¿Y a qué me refiero con feminismo extremo? A derechamente censurar contenido de videojuegos. Porque no estaba correcto con su... No seguía su ideología. A banear a destajo a personas solo por pensar diferente. O sea, ni siquiera estamos hablando de personas que llegan a putear, a flamear y toda la cuestión. No, solamente gente que dice... Básicamente fue la censura de la libertad de prensa. Correcto. Solamente gente que decía, yo no pienso así. Entonces, en medio de toda esta controversia, un ex trabajador de una revista dio a conocer varios chatlogs y varia información que hacían que su ex polola, Soy Queen, mostraban que su ex polola había conseguido varios favores sexuales con varias personas importantes dentro de varias revistas. Así como directores, editores, escritores de varias páginas y había conseguido varios favores sexuales con ellos. Específicamente con 5 personas para que le dieran críticas positivas a su juego independiente que se llama Depression Quest. Ah, ya. Ya, ya, ya. Que incluso que si ustedes buscan en Steam, Depression Quest es un juego gratuito que se basa solamente en texto y es una historia malísima. Es una historia muy escualida, muy mal escrita, muy genérica. Y ganó varios premios donde los jueces eran curiosamente estas personas con las que se le acusaba de haberse acostado. Ya. Claramente, frente a esto, el internet explotó. Y todo este grupo de gente de élite, porque también se cree, son muy elitistas también los periodistas de videojuegos, comilla periodista, los periodistas de videojuegos en Estados Unidos son muy elitistas también. Entonces, ellos se refugiaron y empezaron a escribir artículos de que los gamers están muertos, de que los gamers son todos racistas, son todos misóginos, son todos unos odian mujeres. Me metía a ese, o sea, me alcancé a ver esa discusión producirse en aquellos días. Y ese es como el gran resumen de cómo empezó GamerGate. Ya. Gran, gran resumen. Ya. Pero, hablamos del tema en cuestión. Claro. Volviendo al tema en cuestión, Alison Ruff culpó a GamerGate de su despido y hace poco la pillaron jugando con más de una cuenta en Twitter. O sea, otra loca con otro nombre y otra foto dijo como, ay, yo apoyo a Alison Ruff y la adoro y todo es culpa de GamerGate, maldito misógino y la hueá. Y la loca después se respondió a sí misma. Dijo como, oh, gracias por el apoyo. Y un hueá, como la habían pillado, le dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó cambiar cuenta? Entonces ahí le pillaron de que estaba ocupando cuentas falsas para hacer creíble su historia, para hacer creíble su agenda. Ya. ¿Qué piensa usted de todo esto, señor? Puta, mira. Respecto del tema de Social Justice, Warriors y todo este tema, el mismo tema de GamerGate, realmente me cuesta creer que la industria de videojuegos se preste para eso. Entiendo perfectamente que hay un montón de gente tóxica en la comunidad de videojuegos y es normal, uno de repente también, pienso que ponerse salado por perder o tirar chuchada es algo sumamente comprensible, porque nuestra generación no sabe lidiar con la frustración. Pero eso me estoy alejando un poco el tema. Lo que sí, como te digo, me parece bastante molesto que un pasatiempo que yo siento que es tan puro como el sencillo hecho de entretenimiento, se preste para este tipo de hueás. Así es. Porque, o sea, el tema de la misoginia es bastante fuerte, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, aunque todo es más fuerte en Estados Unidos, debo decir. Pero la cosa, digamos, que sí me molesta es esta necesidad de ser total y absolutamente políticamente correcto. Que siento que, bueno, reduce libertades creativas, que es como el caso de lo que sucede con la traducción de Fire Emblem. No, a decir verdad, no conocía el caso completo de todas las cosas que se le imputan a Rapp. Porque había visto el artículo más por encima. O sea, como había entendido que Nintendo la había desligado por el tema del segundo empleo. Así que, como que todo esto me había visto muy de sorpresa. O sea, mismo tema de la pedofilia, como que te impacta harto. Y es de repente como complejo entender por qué una mujer de repente como está más asociada con el tema de la pedofilia. Cuando es algo que, por tema histórico, digamos, se vea más en hombres. Para que te des cuenta. Ahora, para concluir un poquito. Cada uno puede tener su opinión del tema, ¿cierto? Ojalá una opinión informada. Pero la cosa es que todo esto va dirigido, y esto es parte, esto es uno de todos los ladrillos que componen la gran muralla que se ha estado construyendo en Estados Unidos. Está tratando de marginar a la comunidad gamer. De básicamente tratar de mierdas misóginas, de... Claro, de apartarlo de la cultura, básicamente. Claro, de denigrar la cultura gamer. De quitarle validez. Claro, de que poco menos quitarle validez, de poco menos que tú tengas que pedirle disculpas a todas las mujeres del mundo porque alguna vez jugaste bayonetas. Y sexualizaste, objetificaste a una mujer. Objetivijaste. La cosificaste. Que esos términos también se están poniendo de moda ahora en la comunidad hispanohablante porque, señores, el feminismo de la tercera hora se nos viene. Bien ecuático. Ligado al mismo tema. Aquí, fuerte. Y como último tema de contingencia internacional. Vamos a hablar sobre la controversia de la pose de victoria de Tracer. ¿Quién es Tracer? Un personaje del nuevo juego de Blizzard Overwatch que definitivamente no es un clon de Team Fortress. ¿De qué se trata toda esta controversia? De algo que llega a ser estúpido. El 25 de marzo, los usuarios del foro de Blizzard empezaron a conversar en la página de feedback del beta de Overwatch de que la pose de victoria de Tracer, o sea, su pose en 3D, ¿cierto? La objetificaba y la transformaba en un símbolo sexual porque mostraba mucho el poto. Uf. Eso. Uf, uf. Eso. Y la hueá se convirtió... Literalmente es eso. Literalmente es eso. Eso nomás. Eso nomás. Así como no muestra mucho el poto, no me gusta. Me ofende. No, de hecho, tengo entendido que la controversia se genera porque fue el mensaje de un padre, digamos, que jugaba este juego, ¿cachai? Probablemente este padre tiene cierta afiliación con el tema de los SJW, los Social Justice Warriors de los que hablábamos delante, que justamente tenía a su hija que veía este juego, ¿cachai? Y veía en Tracer una especie de, digamos, de... una especie de modelo. Entonces, por lo mismo, este tema de la objetificación, como que él no le parecía que fuera apropiada porque le daba como un mensaje erróneo a su hija. Y para empezar, estamos hablando de un juego que está en clasificación de adolescentes. Eso. Eso es lo primero que te iba a preguntar. Es como ya, ¿y la hija qué edad tiene? No, si era una cabra chica. Una cabra chica. O sea, este hueón llega y hace que su cabra chica juegue juegos para adultos y tiene la cara de rajés de meterse al internet y decir, oye, ¿sabéis que yo soy un hueón de mierda irresponsable que deja que su cabra chica juegue juegos que son hechos para un público mayor? Y me vengo a quejar porque no me gusta. Justamente. Es el gran rollo con el tema. Aparte también por el mismo tema, creo que lo comentaron con el River en un podcast anterior. Que como que los compadres no cachan esta primera regla de que tú como padre tenés que darte cuenta de las cuestiones que le está mostrando tu hijo. O sea, no podés llegar y ofrecerle un juego que tiene una clasificación que no es para él. Lógico. Lógico. Entonces, el gran drama pasa como... O sea, primero es una estupidez, ¿cachai? Segundo, y fue un argumento que también vi en varias partes, fue que... Oye, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué una mujer no puede ser fuerte y sexy a la vez, cachai? Y es otro tema, que esa pose ni siquiera es particular de Tracer. De hecho, es una pose desbloqueable que la tienen varios personajes más, ¿cachai? O sea, si lo hace una mujer está mal, si lo hace un hombre... Da lo mismo, ¿cachai? Da lo mismo. Entonces, como... Es un doble estándar de nuevo, ¿cachai? Claro, básicamente es el mismo tema de un... No sabría llamarlo como un feminismo descientificado o un machismo novico, no sé. No sé cómo poner las palabras. Es una estupidez. Es una gran idiotez. Es una estupidez. Ahora, cuenta de esto, claro, la comunidad de internet dejó la tremenda caga. Incluso, a manera de sátira, empezaron una campaña para banear las armas. Así que un usuario dijo, oye, aquí están metiendo armas, esto es violencia, van a transformar a mi hijo en asesino. Quiero que cambien eso, quiero que saquen las armas. Uff. Es que es una cosa tan tonta. Y como te digo, esto también tiene que ver con el tema de las libertades creativas, ¿cachai? O sea, en cómo diseñar a tu personaje, en qué pose se ve natural para él, ¿cachai? Cómo él se siente consigo mismo. Esto te lo hablo desde el punto de vista de dibujante, más de diseñador de personaje. Porque a mí, además de dibujar, me gusta diseñar los personajes. Puedo un poco más de pensar en por qué son como son, por qué se muestran como se muestran. Entonces, como que este mismo tema de una justicia social injustificada, digamos, te corta eso, ¿cachai? Volviendo al tema de la traducción de Fire Emblem, que me quedó dando vuelta. Que si no puedes tocar temas controversiales, de repente no puedes abordar temas importantes de una manera distinta. Te costó, ¿cachai? Entonces, no, que lo quiero... Buen pensamiento, buen pensamiento. Es que quería ponerlo bien claro. Porque, por ejemplo, es lo mismo... Yo creo que no hemos visto este tipo de debate en libros, ¿cachai? Porque, una, la gente no le gusta leer. Y producto de que la gente no le gusta leer, no ven todas las cuestiones que hay en los libros, ¿cachai? Así es. Que son buen... Tal o peor es que lo que estamos viendo en los videojuegos. Y el tema es que como en los videojuegos hay una representación más gráfica de todo esto, entonces, como le entra por el ojo y es más fácil, y... Oye, esto está mal y es más fácil decirlo, ¿cachai? Dame un segundo. No, güey, ya, dale. Ok. No, no, es que pensé que iban a entrar. Ya, bueno. ¿Ya, pues continúa? No, no. A ver. Y bueno, también está el tema que, producto de lo mismo, al final Blizzard decidió cambiar la pose de Tracer. Exacto, y que pusieron otra pose donde igual muestra el foto. Era lo mismo. Que es lo más chistoso. Ahora, y no se pueden quejar, y no se pueden quejar porque las feministas adoran... Esta pose está basada en un estilo que se llama pin-up. Ya, las obras tipo pin-up son ilustraciones que se sacaban en los años 20, 30, hasta los 40, e incluso durante la primera y segunda guerra mundial, hacia los años 80 incluso. Eran fotos naturales, ¿cierto? De poses vagamente sugerentes, que finalmente iban a ser parte de revistas, cómics, calendarios, etc. Y esa pose que hace Tracer es de una artista de pin-up bien conocida. Pero porque digo que no se pueden quejar, porque ellas admiran a las artistas de pin-up. Las idolatran, así como que ellas son el ejemplo de una mujer fuerte. Que es lo que busca llegar el feminismo. Así que no pueden decir nada. Ahora, algo tan... Yo lo encuentro tan estúpido que si muestran el poto así nomás, ya, no hay drama. Pero si muestran el poto con algo que tiene que ver con feminismo, o ya, bacán. Es que, como te digo, si no va tanto... Como tú dices, al final el feminismo de tercera ola no es, digamos, el gran objetivo del feminismo. Yo creo que si hubiera sido un feminista, cualquiera que estuviera diciendo esto, hubiera dicho mantenga la pose, loco, si al final da lo mismo. Claro. Porque básicamente da lo mismo. Y volviendo al mismo tema de violencia de género, que fue algo de lo que escribí para la revista. Los hueón, más que más son personajes ficticios. Y eres tú el que, como padre, ¿cachai? Tenés que hacer esa diferencia y decir, oye, esa es ficción, esto es realidad. Claro, es del ligarse demasiado de la labor paternal, así como echarle la culpa de todo. Igual que el... Bueno, esto debe salirse bastante del tema, pero igual creo que es un buen ejemplo. El tema de la educación. O sea, hace unos 10 años, cuando yo iba en el colegio, si a mí me iba mal en el colegio, era culpa mía y me puteaban a mí. Ahora yo tengo amigos de años que son profesores y los papás se les van contra ellos. O sea, si al cabro chico le da mal en las pruebas, le echan la culpa a ellos, a los profesores. O sea, hoy en día los padres se desligan cada vez más de la crianza de los niños y le echan la culpa al medio. O sea, el medio tiene la culpa de todo y listo. Y no, yo estoy haciendo todo bien, me voy a trabajar chavo y atrasado. No, pues bueno. Bueno, te lo digo, esto como desde mi punto de vista de estudiante de pedagogía, cachai, y como he estado un poco en práctica, al menos no me ha tocado ver ese aspecto. Pero sé que está, cachai, si es una cuestión que entre comunidad de profesores se habla caleta. Y de hecho hay varios cómics al respecto, como la educación antes y la educación después, cachai. Donde antes, como tú dices, antes era culpa del estudiante y ahora es culpa del profe. Y cada vez es más peligroso para el profe ejercer, cachai, porque tienes a toda la sociedad, que literalmente toda la sociedad está en contra tuyo, está en contra de tu labor. Ya sea por el mismo tema de las protestas, o por el mismo tema de que te echan la culpa de una labor que ellos no están haciendo. Son los viejos los que no están con los padres diciéndole, o educándolos, mejor dicho. Educándolos en cosas básicas, porque hoy día los cabros chicos quieren todo en bandeja y nada les importa. Bueno, eso sí que es otro tema y ahí creo que nos estamos alejando mucho del hilo principal. Sí. Pasemos al siguiente tema que los cabros chicos... Bueno, ya. ¿Te parece? ¿O quieres terminar la idea? Ya. Bueno, quiero terminar la idea, que como te digo, al final el tema de que los cabros chicos quieran todo en bandeja es justamente porque los viejos no les han enseñado a esforzarse por las cosas que quieren. Y te digo, el mundo cambiaría mucho si los viejos se dedicaran, aunque sea un par de minutos durante el día, a escucharlos o a estar de verdad con ellos o a ayudarlos a hacer lo que sea, en ayudar a su tarea o cosas así. Y la dejo ahí porque si no ya me he hecho extenderme demasiado. Ya, la dejo ahí tirada y nos alejamos lentamente. Siguiente tema que es contingencia nacional. Vamos a apelar nuevamente a los youtubers chilenos porque esto no nos aburre, de esto vivimos. O sea, los gloriosos 20 centavos de dólar que me dan sus visitas son lo que me motivan a continuar. Porque esos 20 centavos de dólares... Es nuestro norte, weón. Que después de los taxes me quedan como en 20 pesos chilenos, me compran un frugelé, compadre, pero revitalizador. El primer tema es Valentina Villagra. Valentina Villagra es la primera youtuber chilena en superar el millón de suscriptores. Que es un poquito la embarrada porque al principio las líneas editoriales como son medios tontitos y son viejitos los de las páginas. Dicen como, ¿qué les ha hecho cada loquita de internet? Entonces pusieron en los encabezados que era la primera youtuber chilena, en general de indistinto del sexo, que llegaba al millón de suscriptores. Ignorando completamente a Germán Garmendia, Soda, Walkie Talkie y High Definition Goth. El drama. Ella fue la ganadora también de la categoría mejor youtuber en los afamados Coca-Cola Awards. 2015, ¿cierto? Que nosotros, ustedes saben que fuimos tan felices con ese concurso que claramente representa los gustos de cada uno de nosotros. Superó el millón de suscriptores convirtiéndose en la primera fémina con un número de 7 cifras al lado de su cajita roja. Ella era mi candidato. No, la verdad, nunca escuchaba de ella hasta ahora. Nuestra amiga Valentina Villagra, que a mí personalmente me cae muy bien porque se bajó de la estafa del álbum. Y como que casi la perdono por haber escrito el libro, que en el fondo no... ¿Escribió un libro? Sí, tiene un libro que se llama Besito en la Frente, ¿cierto? Que de hecho estuvo como 20 semanas en el top de ventas latino. Que fue bien al libro. Que básicamente es un libro que yo lo consideraría dentro de la categoría de autoayuda, entre comillas. Pero es muy focalizado a su público. O sea, tiene muchas tallas internas, tiene muchas cosas que son para los fans. Así que yo no estoy... Es como... Es una extensión de lo que pueden hacer como figuras públicas. Y en el fondo, si no te gusta el youtuber, no compré el libro. Porque aquí te voy a sentar a ladrar sobre... Básicamente de eso se trata. Y no es para ti, weón. Es para los fans. El libro Besito en la Frente es para los fans de Valentina Villagra. Ahora, aquí quiero llegar con esta noticia. A que cada vez está creciendo más el mundo del YouTube chileno. Es bueno, es bueno. Y eso es un buen indicio, ¿cierto? Independiente de lo que puedan pensar. Ustedes de Valentina Villagra, si les gustó o no. Es un claro paso de que la comunidad youtubera está creciendo a buen paso. Justamente, está creciendo a paso agigantado. Y al final, más que mal, YouTube va a abrir una puerta, digamos, importante. Así es. Y hablando de los Coca-Cola Awards y el álbum. Ahora va a salir Hashtag El Evento. El evento de los youtubers que protagonizan Hashtag El Álbum. Otra gran venta de humo para todos los pobres cabros chicos que están siendo estafados en estos momentos. Al tener en sus cabecitas la idea de seguir gastando dinero en las láminas de Hashtag El Álbum. ¿Qué piensa usted, Mr. Don Black? Puta, mira. De verdad no estoy... No me molesta, ¿cachai? Que los youtubers puedan participar de eventos. Porque se genera un lindo espacio que no muchos de ellos disponen, ¿cachai? Pero generar un espacio solo en torno al tema del mismo álbum, ¿cachai? Y aparte que no sabemos qué tipo de evento va a ser. Bueno, no sé si tú sabes. Pero... No lo sé. Al menos yo no tengo conocimiento de eso. O por lo menos dentro de lo que averigüé no había mayores cosas. Ya, entonces... Al final es como... Tan... Tan tonto como el álbum. O sea, al final tratar de capitalizar y sacarle más plata, estrujar la misma idea. Eso, estrujar la misma idea. O tú dices sacarle más plata a los cabros chicos. Agarráis a los cabros chicos por la espada y le sacáis todos los pesos. O con toda la plata. Toda la plata. Y después agarráis al viejo y le hacís la misma hueá. Ahora, nuevamente. Si bien es... Es claramente una estrujada a los pobres pendex. Nada que hacer. Si a ellos les gusta la cuestión y estos cabros tienen que ir de algo. Se entiende, pero... Traten de no ser tan cara raja nomás. Que no se note. Por último que no se note. Se entiende, pero... 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 En fin, al final es como el pero. Claro. Y a lo mejor... También es cierto que a lo mejor no hay idea de los mismos compadres que hacen YouTube, pero... Porque más que más todos estos están afiliados a una productora. Claro, en el fondo pudo haber sido la productora la que te dijo ya, oye, tienen que hacerlo. Claro, justamente. Entonces... En realidad, a lo mejor no estamos tirando contra ellos como figuras públicas y no tienen nada que ver. Justamente. O sea, no sabemos cuál es el caso, pero es una consideración a tener en mente antes de empezar a disparar. Exacto. Porque uno en esta vida nunca es dueño de la verdad. Continuando con tema de contingencia nacional y vinculándolo a cosas con páginas y libros. Ahora tenemos otro libro de un youtuber. Hashtag Chubalperro. Y seguimos con los hashtag, güey. Ahora, todo tiene nombre de hashtag. Todo, todo. De hecho, este podcast se va a llamar hashtag Podcast Improvisadosom. Hashtag Podcast Improvisadosom, Chubal. Sí, todo junto. Así se va a llamar. Se va a llamar hashtag Podcast Improvisadosom11. Así. El nuevo libro de Germán Garmendia, que sigue la misma línea de varios de los libros de youtubers, de ser algo dirigido solamente a sus fans, con contenido principalmente enfocado en consejos, en un formato ya que parece más revista que libro, en las palabras de el propio Don Garmendia. De hecho, son los puntos de venta que él mismo ofrece del libro. Así es. Y también el video muestra que tiene fotos de él entre medio. A saber por qué. Justamente por lo mismo. No sé, seguramente para las fangirls. Y como conversábamos en anterioridad con Don Black antes de empezar a grabar el podcast, Irónicamente, hasta ahora, el único libro de youtuber que realmente es un libro, Luna de Plutón. Luna de Plutón. Que ha sido un éxito de ventas en las librerías de Marte, Taiwán, Chernobyl, la zona X, tu pieza y tu baño. Por favor, léelo. Sé que te va a encantar. ¿Por qué es el único libro que es un libro? Es el único libro que tiene la intención de contar una historia, de narrar algo. El único libro que tiene personajes inventados y todo. Que no es un self-insert. O sea, que no está Dross ahí haciendo cosas como los libros de los youtubers españoles. Donde efectivamente, si bien eran historias pseudo-originales y fantásticas inventadas, eran protagonizadas por ellos mismos. El único libro youtuber que es libro, es el de Dross. O sea, bueno, te podría entrar a discutir por temas netamente semánticos, pero no voy a entrar en ese campo de peleas. Lo que sí es que, sí, el libro de Dross corresponde a uno de los más narrativos, digamos. Y los otros, como bien decíamos, son más formato revista que cualquier cosa. Son como libros de consejos, de otra ayuda. O sea, al final es más contenido del youtuber. Es como si el compadre te vendiera una polera, pero en vez de ponértela a la ley nomás. ¿Quién mierda lea una polera? No, pero... No, pero... No, si se entendió. I'm just fucking with you, man. Ahora, eh... Hashtag Chupelperro se encuentra disponible en Preventa a través de Feria Chilena del Libro, tanto en sus locales como en su página web, por el módico valor de 12.000 Pseveres. 12.000 CLPs. No es tan caro. Si tiene foto de impresa, tampoco es tan caro. Si tiene foto de impresa, yo me imagino que por el precio debe ser bastante corto. No espero más de 100 páginas, la verdad. En comparación con el libro Luna de Plutón, que si no mal recuerdo está a 19.990, no es tanto, todos bordean más o menos lo mismo, entre los 10.000 y 20.000 pesos. Más caro los libros de los youtubers españoles, que son más grandes, con más ilustraciones y tapaduras, claramente dirigidos a niños. Niños. Ese es otro tema, porque el público es totalmente distinto. El público es solamente la gente que ve el canal de Germán. Así es. Ahora, en sus propias palabras, o lo que me imagino que es lo que escribió su editor o alguien aledaño, Germán nos dice Sí, inventó una palabra, el weón. Inventó una palabra. Yo no sé si es cosa de los videos o algo solamente del libro, pero inventó una palabra. Un Germán sejo. En fin, continuando con la edición. Qué horrible. No me considero un gurú, un sabio, pero aquí te hablo de las cosas de las que he tenido experiencia en la vida. Y este libro te puede servir para decir Hey, no estoy solo en esto. Si tú también crees que es un buen libro que te puede ayudar a ponerte mejor o dar cara a la vida, acompáñame en estas páginas. Y si solo lo estás ojeando, pero no lo vas a comprar... Hola, soy Chupa el Perro. Luego yo les propongo a ustedes, como comunidad de Boston, que convirtamos a Germán en un meme, por favor. Que hagamos leer la pelea a Dross. Claro, mi libro Chupa el Perro está siendo un éxito de venta. Así, por favor, si alguien me hace el gran favor de enviarme eso a mi fanpage, le prometo un besito en la mejilla. Perdón, un hashtag besito en la mejilla. Un hashtag besito en la mejilla. Vamos dedicando a compartirlo en las páginas cada una y también en la de Boston. En todas y cada una de las páginas conocidas por el ser humano. Será compartido tu meme de Germán y su hashtag Chupa el Perro. Ahora, ¿por qué Chupa el Perro? También es una autorreferencia, ¿cierto? Porque él en sus propias palabras dice que tiene que ser algo que sea común entre nosotros. Según dice él mismo. Ahora, quiero preguntarte, Black, y por favor quiero que me seas honesto. ¿Qué te parece mi imitación de Germán? Debo decir que fue bastante convincente, loco. Tal vez faltaron un par de cortes y a parecer que tuviera la misma velocidad de Germán. Pero en general fue bastante convincente. Aunque se salió un poco medio como venezolano. Sí, la verdad que sí. Porque me es muy difícil lograr un acento neutro, la verdad. Sí, sí, es complicado. Sí, es bastante complejo. Bueno, él tampoco hace tiempo que dejó de sonar chileno, la verdad. También. Sí, sí, escuchando sus videos se siente el tiro que no es... Ahora, segunda pregunta seria. Comparado con mi imitación de Bardock. ¿Cuál es mejor? No he escuchado tu imitación de Bardock. Ah, pero eso lo hago en todos los podcasts cuando me empiezan a wear. Y digo, y muy bien, sean todos muy bienvenidos a este nuevo video de... ¿Qué estás jugando? De Pokéentournament y empieza... Ah, pero conche tu madre, me mataron. Conche tu madre. Y no sé, no estoy inspirado. Creo que es mejor tu imitación de Germán. Creo que es mejor tu imitación de Germán. Otra voz que podría ser para Yulov. Levanten las manos, tíos de Master Quest, si están escuchando este podcast. Los quiero mucho. Muchos besitos, saludos a ustedes. Ahora, hablando de Bardock, para tocar el último tema de nuestro podcast, que amablemente he titulado... No, ese nos va a acabar. La evolución de Bardock. El tata que juega a ser un niño. Está esforzado. Está esforzado, el Nico le ha puesto... Lo intentó, lo intentó. Un intento. Un intento. Sí, sí. Está intentando. Está intentando... Subir su nivel de juego. Claro, desde que salió hace dos semanas su video de... Y si Bardock editara sus videos del user Motaro... Bardock efectivamente empezó a editar sus videos. Siendo que es el... Ese video en particular tiene 76.000 visitas, que es más del doble de lo que sacan sus videos de Let's Play normales. Para los videos que se viralizan un poquito más, como la pelea con Movistar, alcanzan los 100.000 views, pero es un secreto a voces. Es que el canal de Bardock está en un estanco. No voy a decir decadencia porque no ha perdido sub ni visita, pero tampoco ha crecido. No tanto. Claramente. No tanto o tan rápido como otros canales. Por eso, a pesar de ser uno de los más antiguos, es uno de los que aún no llega al millón de suscriptores. Justamente. De hecho, yo llamé a una campaña pública a que si ustedes están suscritos a Bardock y ven que está llegando al millón... Desuscríbanse, por favor. Para que quede eternamente en el limbo de los 990.000. No es que le tenga mala, simplemente lo encuentro muy chistoso. Extremadamente hilarante. Ahora estamos convirtiendo a Bardock en un meme, po, weón. Eso es literalmente convertido en un meme. Si convertimos, recordemos la fórmula de Fernanflú, si te transformas en un meme, te ganas el internet. Te ganaste el internet. Básicamente. Ah, básicamente. Así que ahora estamos haciendo campaña para que Arcadi se convierta en meme. Sí. Mientras más rápido me memeticen, más rápido voy a saltar a la fama, voy a poder empezar a vivir del YouTube y voy a poder dejar mi trabajo part-time y hacer más videos. En un escenario ideal, si yo pudiese ganar 200.000 pesos mensuales con mi canal de YouTube, me dedicaría totalmente a esto. Pero como eso es tan lejano como mi título universitario, probablemente vamos a seguir con un flujo bajo de video durante los años venideros. Y realmente los... Está que arde hoy día, weón. Sí, ando inspirado. Está que arde Sky, weón. Ando inspirado. Ay, weón. Este ha sido un buen podcast. Te cuento que ni Benito haciendo estándar saca tantas risas como ahora. Si en realidad ustedes, en estos momentos, si ustedes se están riendo, besito también para ustedes. Besito en la frente, besito en la mejilla y besito en el poto. Esa es la trinidad de los besos. La santa trinidad de Arcadi, weón. La santa trinidad de los besos. Así que ya saben, si quieren convertir a Arcadi en meme, compartan el Frankadi, el único chip que se hunde solo. Y vean el mundo. Podcasts improvisados son patrocinados por Frankadi, el único chip que se hunde solo. Con la colaboración de... Nadie... ¿Por qué hago esta hueá solo? Ahora, volviendo al tema que nos compete. Pardoxia ha hecho un esfuerzo en revitalizar y reinventar su contenido. Sigue en la línea de los let's play. Ha cambiado sus miniaturas, la ha tratado de hacer más colorías, más amigable a la vista. Y empezó a editar sus videos. O sea, claramente, él está consciente de que está estancado. Él sabe dónde está, sabe lo que puede pasar. Está haciendo colaboraciones con otros youtubers grandes también. Y está sacando todos los concursos que puede. Así como, bueno, un concurso de por favor, quiero llegar al millón porque si no me van a echar del Publimetro. No sé si todavía trabaja para Bolivar, pero... No tengo idea. Era el efecto cómico, ya ríense, ¿no? Ya. Así que eso con... Con Don Nicolás Alinho. Está lanzado el tío Bardock. Que... ¿Cómo se llama? Don Nicolás Alinho, al que próximamente podrán ver en YouLove. En Hashtag YouLove. El juego de Hashtag ya hoy. De Hashtag Master Quest Dead. Amigos personales muy queridos. ¡Déjate! Así que si no... ¿Quieres agregar algo más a la conversación, Don Black? ¿Tu opinión sobre el Don Bartó? No, o sea... Personalmente, viendo... Viendo lo poco ni nada que he visto del contenido que produce Bardock, siento que es un let's player relativamente... A menos personalmente yo no encuentro entretenido. Siento que... Si bien... Produce gracia cuando el compadre pierde, se emputece, no pasa más allá de algo como que quiera ver frecuentemente. Aunque admito que yo personalmente soy bastante semejante en ese sentido a Bardock. Pero... En general me agrada que pueda darse el tiempo de analizar su propio contenido y mejorarlo. Porque al final eso va a ser mejor para sus fans. O sea, los fans van a dotar que hay un ante y un después. Así nomás, pues. Así que sin nada más que agregar y habiendo cumplido con todos los temas de nuestra pauta, nos vamos a empezar a despedir. ¡Hurra! Por fin para terminar de torturarse su video con estos par de hueones hablándole. Como siempre ha sido un gusto compartir con usted, Don Black. Igualmente, tío Arkady. Nada para qué te digo, tío, weón. Y muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes, los que van a escuchar en estos próximos días. Muchos besitos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de una nueva edición del podcast Improviso Awesome. Ya son 11 ediciones en las que hemos estado juntos casi 11 horas de escucharme parlotear frente a un micrófono. De verdad, yo los admiro por la infinita paciencia que me han tenido. Muchas, muchas gracias. Denle hartos likes para seguir con esto. Así que, sin nada más que decir, yo soy su amigo Arkady. Él es su amigo Arkady. Y yo soy su amigo Black. Y él es su amigo Black. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chau, chau. Ya, chau.